Hey, que onda? Pues... Si, traigo camisa y chores Porque no se supone que se dieran cuenta que traigo chores Pero la cagué No voy a volver a grabarlo porque que flojera Seamos sinceros Traigo chores Al menos yo acepto que traigo chores No Parece que la mitad de los periodistas del país No pueden aceptar que traen chayote Que les paga el gobierno O les pagó el gobierno por ser afines Afines a su proyecto No críticos con sus errores No sé exactamente qué es lo que sean por el dinero que cobraban Topo chico El agua mineralizada que no tiene arsénico El agua para ti En fin, no tengo ni puta idea de lo que voy a decir hoy Tengo un angst existencial Angst es una forma muy mamona Para los que hemos leído literatura existencial alemana De decir angustia Angustia es una forma muy mamona de decir Traigo un no sé qué Que me hace sentir no sé qué modo Que me siento como que me quiero mover Pero no sé para dónde moverme Pero me siento mal Pero no sé qué chingados con mi vida Es básicamente lo que sentíamos todos de adolescentes No sé para dónde vamos De dónde venimos Qué carrera escoger Voy a salir o no voy a salir con esta chica Le digo que sí o le digo que no a este vato No Lo hago o no lo hago Quedo mal con mis papás Para quedar bien con mi novio Mi novio podría ser el futuro de mi vida Para qué quedo bien con mis papás Si el futuro de mi vida está ya O Me hago pendejo Y finjo que no sé Que mi novio no está tomando anticonceptivos Puede que sea el futuro de mi vida Puede que sea la peor decisión de mi vida Por cierto Ay cabrón En Estados Unidos acaban de decidir Bueno Votaron y estuvo En el congreso Este rollo de De la interrupción del embarazo Hay un gobierno republicano Con un congreso Repúblico Bueno Depende por dónde lo vean O sea la casa representativa El congreso estadounidense Este video en dos partes Hay uno que es Republicano Que es demócrata Los demócratas son los que tienen La última palabra Los demócratas son los liberales Los de Simón Aborta No hay bronca Este Que han llegado a un punto En Estados Unidos Del mame Así de que Pueden abortar niños ya nacidos Así que bueno Si tu niño nace vivo Lo mantenemos vivo En lo que decidimos En lo que decide Si quieres abortar o no Así que están pasando esa ley Para literalmente Abortar un niño que ya nació Eso está pasado de lanza De lado republicano Es de que No, 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 no O sea Si te masturbas Es aborto O sea No A la regadera No Aborto 800 mil millones ¿Cómo? ¿Cómo cuántos son? Para no exagerar 10 millones de abortos ¿No? Para mujeres es más fácil La mujer aborta Digamos que Una vez cada 28 días Para los republicanos Entonces un punto medio En el que uno tiene que ser razonable Y decir Bueno ¿No? Los más centristas De los gringos Estaban en el asunto De bueno Este Chale Híjole ¿Dónde podemos aceptar esto? Y decían Bueno La vida La vida de la madre Está en peligro Si la madre fue violada ¿Sabes? No quiere tener el hijo De su violador Se comprende Tal Yo creo que son Yo creo que son Argumentos válidos Y me parecen No Muy chido La posición centrista Es muy buena En lo personal Creo que El aborto debe ser permitido ¿Por qué? Porque a los hombres No nos andan persiguiendo Si nos masturbamos ¿Verdad? Si nos acostamos Con una morra Que conocimos en un bar Y despertamos Y nos vamos corriendo Nos subimos a nuestro coche Y nos fugamos Nadie nos anda persiguiendo Para decir Güey Te viniste adentro De una morra Es muy mal gusto Lo que estoy diciendo No realmente Este es realista Las palabras Que estoy utilizando No son técnicas Tal vez Pero es la vida Es lo que pasa Y hay que ser sinceros Entonces tú te fugas Te vas de casa De esa morra Que conociste en un bar Con el que te metiste Y nadie te persigue Nada, nada Pues muy chido Para un hombre Pero una mujer Híjole Se embarazó Un güey Que acaba de conocer No tiene nada que ver Con su proyecto de vida Lo acaba de conocer Se acostó con él Le prendió la vacuna Y Madre Está en la mitad De la carrera de medicina No sabe Si va a volver Con su novio Toda la vida O la chingada O está esperando Que regrese A ver si regrese El güey Que se fue a alemán A estudiar Para casarse con él Y qué pedo Y qué voy a hacer Y la chingada El otro cabrón No tengo ni su teléfono Cómo voy a ser Madre soltera Del hijo de un güey Que no Hay muchos grises Entre el negro Y el blanco Yo soy Pro decisión Lo que en inglés Dice pro choice Algo así como Derecho a decidir Muy gacho Poco sincera Es la posición Republicana Hardcore De los gringos Y en México También En todos lados De decir Si eres Pro decisión Es que eres Pro aborto Y yo creo que Aquí Todos los que seamos Pro derechos De la mujer Y la decisión Pro derechos De la mujer Y por tanto Por lo tanto Derecho De la mujer De decidir Sobre su cuerpo Creo que aquí Hay que dejar Algo muy claro No somos Pro aborto Nadie Quiere un aborto O sea Nadie En la puta Historia De la humanidad Ha dicho Yo quiero Que esa mujer Aborte Ni de pedo O sea Nadie wey O sea No Eso no pasa Nadie wey Es una tragedia Cada aborto Es una puta Pinche Tragedia Si Estamos de acuerdo No solamente Por la vida Que se perdió No wey O sea Ese niño abortado Niña abortada Pudo haber sido El siguiente Albert Einstein Deja tú El siguiente papa O la siguiente papa No sabemos A donde va a ir La iglesia católica Con todas sus Revolucionarias Reformas Que ha traído Este papa Negro Satánico De la última era Del nuevo orden mundial Porque es jesuita No wey O sea Nadie quiere Que nadie aborte A pesar O sea Ese niño Esa niña Pudo Es una tragedia Pero nada más Por eso Por el trauma Que representa Para la mamá O sea Para el trauma Que representa Para una mujer Que empieza a gestar Que empieza Tus hormonas Empiezan a dispararse Para decir Estás trayendo vida Apégate Dedícate Lo que viene Es lo mejor Que ha pasado En tu vida Sabes La oxitocina Todo Todo El cambio Neuroquímico Que sucede En el cuerpo O sea Para una mujer Es enormemente Traumático Embarazarse Y de pronto Decir Híjole Voy a abortar Imagínate De qué tamaño Está la pinche enchilada Que algunas Abortan Así de cabrón Partiendo Partiendo De que Ni tú Ni yo Ni nadie Quiere Que nadie Aborte Entonces A lo que voy Es Tenemos que ser Humanistas ¿Cuál es el punto Medio Entonces En qué Podemos dar De referencia En estas Aguas Morales Tan difíciles De navegar Que son Las de Bueno Yo les digo Dicen Es que En el momento De la gestación Es un ser humano Como en el momento Que yo tengo Un orgasmo Adentro De una chava En el momento Que me vengo Adentro Que me corro Si Persignados Hijos de la verga Mamones Que nomás Buscan encontrar Algo Lo que sea Para decir Que están ofendidos Porque no están ofendidos Porque ya están grandes Y saben perfectamente Lo que significan Las palabras Y lo que no significan Y el contexto Y no nos hagamos Pendejos No están ofendidos Nomás andan buscando Algo para decir Estoy ofendido Eso me ofendió Oye Me ofendiste Te voy a reportar Váyanse a la verga A la verga Me corro Adentro de mi novio Le prende la vacuna En ese momento Es un ser humano No realmente En ese momento Son gamentos Que empiezan Apenas A conectar Para ver Si empiezan A hacer mitosis Mitosis Es Cuando los gamentos Los gamentos Son las células Sexuales Digamos Las células Que provienen De las gónodas De los testículos En el hombre De las trompas De falopio En las mujeres Cuando los gamentos Se conectan Cuando el espermatozoide Penetra el óvulo Y se pega A las paredes De la matriz Ese óvulo Fecundado Empieza A dividirse Y luego Esa división Que era uno Y ahora son dos Esos dos Se convierten En cuatro Y esos cuatro En ocho Dieciséis Treinta Dos Sesenta y cuatro Ciento veintiocho Trescientos sesenta y cuatro Setecientos Setecientos Bueno Me entienden El punto es Donde está Donde está la vida Yo creo Para serles sinceros Y les voy a dar Una guía Simple La ley dice Tres meses ¿Por qué tres meses? Bueno Punto de referencia En Alemania Un país súper avanzadísimo De leyes Bien sofisticadas O sea Estos cabrones Están Punto de lanza En humanismo ¿Qué dicen Los alemanes Sobre la tortura A los animales? Todos los mamíferos Vertebrados Todo animal vertebrado Que sea torturado Tortura animal A la cárcel ¿Qué significa? Que los que tienen exoesqueleto Que no tienen columna vertebral Que no tienen Sistema nervioso central Pues si los aplastas O los pisas Pues no es Tortura de animales ¿A quién puedes torturar Y pisar Que tenga un exoesqueleto Que no tenga sistema nervioso central Que no esté contemplado Dentro de la legislatura De tortura de animales Alemana Pues los insectos Cabrón O los O los Artrópodos Las arañas Los cangrejos ¿Por qué? Porque estos güeyes Realmente no tienen Un cerebro Que regule Todos los procesos Y los centre De su cuerpo Y diga Este soy yo Yo soy uno Uno regula Todo el cuerpo Uno yo Ese uno yo Es la esencia Del individuo De los mamíferos A los que protege La legislatura alemana ¿Por qué menciono esto Que no tiene que ver Con el aborto? Porque precisamente Es la capacidad De sentir De procesar Sensaciones corporales De tener Todo un cuerpo Registrado En un cerebro Que lo regula todo Desde el centro Que dice Yo soy este A pesar de que esté En la matriz ¿No? A pesar de que esté Dentro del vientre De la madre Puede regular Y sentir Y decir ¿No? Un feto Este es mi dedo Este es mi brazo ¿No? Siento Lo regula el cerebro Y dice Yo soy este cabrón Eso sucede A los tres meses La legislatura En este momento En los estados En el DF Por ejemplo Bueno Eso no es un estado Pero me entienden En los lugares En México Donde se permite El aborto Y en Estados Unidos Lugares donde se permite El aborto Que no están pinches locos Que puedes abortar Después de que nació El bebé No pinche mames Dicen que no puedes Abortar después De la doceava semana La doceava semana O el tercer mes Es el punto En el crecimiento Del feto En el que El feto Desarrolla Por fin Un sistema nervioso central Que interconecta Todas las partes Del cuerpo A través de todo el cuerpo Hasta un cerebro Que lo regula todo Y en ese instante Hay un individuo Hay un ser Vivo Que tiene un cerebro Que procesa Todo lo que sucede En su cuerpo Y dice Yo soy Aunque no tenga palabras Aunque se esté gestando Ese Ya es Son tres meses Antes de los tres meses Realmente Francamente A pesar de que vaya teniendo Forma humana Que seamos sinceros El primer mes No tiene forma humana Tiene forma de pinche perrito O sea Un feto De un perro Y de una hiena Y de un tigre Y pinche un ser humano Se ve O sea El ser humano Tiene cola El ser humano Tiene una cola O sea Una cola Como un gato Como un perro Porque traigo camisa Y ando en shorts Naquísimo Pero es porque Se supone que no iban a ver Mi rodilla La cagué La cagué Pero tenemos cola Y la cola la perdemos ¿Por qué? Porque son vestigios De eras De evolución anteriores Bueno Igualmente En ese punto No hemos desarrollado Un sistema nervioso central Por eso se puede abortar ¿Por qué? Porque Lo que estás abortando Es como un tumor Es que ¿Por qué de veces Tumor? Si es vida Lo entiendo Lo entiendo Un tumor Está de la verga Un feto Tiene el potencial De ser el siguiente papa El siguiente Albert Einstein Espérate Albert Einstein Está cabrón O sea Ese feto Podría ser Albert Einstein El mismísimo Albert Einstein Lo entiendo Pero No siente No estás cometiendo Una crueldad Contra un ser vivo No lo estás haciendo Una crueldad Sería Arruinarle la vida A una mujer Porque tuvo Una imprudencia Toda mujer Tiene derecho De Gozar de su sexualidad Sin Pinche Tener que comprometerse El resto de su vida Con una decisión Que no tomó Ahora Es una pendeja Es una pendejada Si vas a andar de puta Toma anticonceptivos No seas pendeja Porque seamos sinceros Después de los 20 años Y yo diría Incluso después de los 17 años Si te embarazas Por error Es que eres una pendeja Güey O sea Por error Si te embarazas Porque te violó Tu padrastro A los 12 Güey ¿Me entiendes? Aborta cabrón ¿Por qué? Güey No mames No se vale Error Ah es que mis 15 años Y me fui Mi chambelán Y la verga Se me hizo fácil Y me besó el cuello Ah la verga No estoy en la secundaria Pues por favor O sea La neta O sea ¿No? Después de los 20 No mames No seas pendeja O sea Yo digo que ¿Dónde está el punto medio? Apenas ustedes Que lo decidan Yo no sé Pero sé Que antes De los 3 meses No hay un sistema nervioso central No hay un cerebro No hay un yo soy esto Un fetito aquí flotando No tengo ni puta idea De que es la vida Pero se siente rico Estar aquí dentro de mi mamá No existe Antes de los 3 meses No hay algo que sienta Que diga yo Ay por qué me abortas mamá Pero yo siento No me mates mamá Antes de los 3 meses No existe Es un montón de células Que se están reproduciendo Como se reproduce un tumor Lo siento Dijiste tumor No es un tumor Ya No mames O sea Si pero no Pero si Pero te entiendo Pero No O sea La mamá decide Es su vida Es su cuerpo Cabrón Estamos de acuerdo Ahora Una provocación Si Si las mujeres No estás abusando No estás abusando No estás abusando de mi Güey O sea Acordamos tener sexo No que te embarazaras Pero te embarazas Sin que yo decida Y tenga ¿Me entiendes? Se dan cuenta Que hay un rollo aquí Como de robo De propiedad intelectual O sea Es como un robo Es como un robo De propiedad genética Saben a lo que me refiero Hay mucho de eso También O sea El hombre no tiene Con qué defenderse Está cabrón Topo chico El agua mineral Que no tiene arsénico Topo chico El agua Que está chidita Cuando yo nací Recién me sacaron El cuerpo de mi madre Cortaron el cordón umbilical Me bañaron En el ojo de agua Del topo chico En ese momento El ojo de agua Se volvió gasificado Comenció a burbujear Y por el milagro Todos dijeron Wow ¿Por qué en el momento En el que metieron Al bebé Miguel En ese ojo de agua Empezó a burbujear El agua Del ojo de agua En lo que lo resolvían Y trataban de entender Qué fue con ese milagro El indio que trabajaba Para nosotros En la hacienda Fue y bebió agua El indio tenía sida En la mano En el momento En el que El agua gasificada Del ojo de agua Del topo chico Tocó sus labios Su mano de sida Su mano Sidosa Se curó Desde entonces Topo chico Mezclado con whisky Y sus bebidas alcohólicas De preferencia Los protegen De Absolutamente Pinche nada No sean pendejos Es agua mineral Que no tiene arsénico Como peña fiel Del ojo de agua